El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió al traspaso de mando presidencial producido ayer y al mensaje que dejó el presidente Javier Milei. Y nunca hay que olvidarse que un presidente que ha sido elegido por la voluntad popular le pasa el mando a otro presidente que ha sido elegido también por la voluntad de los argentinos para conducir los destinos de la República Argentina por los próximos cuatro años. Y esto es muy importante porque esto fortalece al sistema democrático y ojalá por muchos años podamos seguir así. Luego no hay duda que con la asunción del nuevo presidente hemos podido escuchar atentamente los mensajes y yo creo que los mensajes han tenido conceptos más bien de carácter general y esos conceptos han sido coherentes con lo que ha venido diciendo en toda la campaña electoral y también por el cual la mayoría de los argentinos lo han votado. En ese sentido vemos coherencia en el señor presidente que lo que se ha comprometido en la campaña por lo menos lo ha anunciado en el día de ayer. Ahora bien, para poder opinar con profundidad debemos esperar que los funcionarios correspondientes de las diferentes áreas puedan decir cuáles son las propuestas o cuál es el programa de gobierno o cuáles van a ser las medidas concretas con las cuales este gobierno va a llevar adelante la gestión. Si nosotros no tenemos las medidas concretas para que digan cómo lo van a llevar adelante a este gobierno, por ahí no podemos adelantarnos a dar una opinión.